Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Y en nuestro espacio de Te Estamos Buscando, en apoyo a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, hoy tenemos el gusto de estar con Fabián Muñoz, él es integrante de la filial Abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata y es hijo de la abuela Leda Barreiro. Fabián tenía 11 años cuando secuestraron a su hermana embarazada. Estimado Fabián, bueno, te vimos estas semanas en los medios de comunicación porque declaraste en una causa de lesa humanidad. Nos gustaría saber cómo fue tu infancia y adolescencia transcurriéndola en el marco del terrorismo de Estado y qué recuerdos tenés de tu hermana, cómo han mantenido a lo largo de estos años ese recuerdo familiar. Contanos, compartinos tus impresiones de esto. Bueno, buenas tardes, ante todo, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, esta semana pasada, en el marco de las causas que abordan lo que es Comisaría Quinta, Pozo de Banfield y el infierno, lo que es llamado un infierno, bueno, se pudo prestar testimonio por la causa ya que mi hermana estuvo secuestrada tanto en Banfield como en el Comisaría Quinta y como vos dijiste, formo parte de Abuelas de Plaza de Mayo. Mi madre es la actual referente, es la que sucedió a Negreta Segarra, que fue la que inició Abuelas de Plaza de Mayo en Mar de Plata hace muchos años y que tenía a sus dos hijas embarazadas, que fueron secuestradas también. Y bueno, mira, es una historia larga, pero en realidad vamos a hacerlo lo más ameno y lo más corto posible, porque sé que es tiempo de radio y que hay que respetar ciertas cosas. Mira, un poco lo que ocurrió en mi casa, que era una casa militante, una familia militante, no era una familia en donde estaban sus hijos que militaban y los padres, que por ahí no tenían nada que ver en esa época, sino que por el contrario una familia comprometida, se podría decir, mi padre era peronista, mi madre se hizo peronista en ese momento, venía de la izquierda, y mis hermanos, mi hermana era militante de la JUP y mi hermano era militante de la UES. En Mar del Plata es una ciudad, como la mayoría de las grandes ciudades, muy castigada por la represión. La represión en Mar del Plata de los grupos parapoliciales comienza en el año 71, primer asesinato de los grupos de extrema derecha de la CNU, que luego fue, se reconvertió en la AAA en el 75, y que luego se integró a la dictadura militar, fue en el año 71, y a mi casa, concretamente, nosotros sufrimos el primer allanamiento en el año 75, en mayo del 75. Y, bueno, fue un antes y un después, digamos, ¿no? Nosotros vivíamos un barrio, un barrio parque, un lugar muy lindo, en la casa habían hecho mis viejos, mi viejo era empleado de casinos, era empleado del Estado, y ellos vienen a buscarlo para asesinarlo a mi hermano, ¿no? A Beto. Fue en el marco de lo que fue la ferroz represión de la CNU a partir del asesinato del líder de la CNU en Mar del Plata. Eso desata, ya no la violencia que ellos vienen ejerciendo, sino una violencia extrema, de múltiples asesinatos, allanamientos y torturas también, ¿no? Y esa noche un poco fue la bisagra para la familia, y obviamente, para mí, yo tenía en ese momento nueve años, cuando se sucede el primer allanamiento en mi casa. Y nada, no voy a entrar en detalles, pero fue una noche de mucha violencia, de muchos golpes, de mucha destrucción, de todo mi hermano y mi hermana, habían, hacía muy poquitos días, habían abandonado la casa, la casa ya estaba siendo vigilada hacía mucho tiempo, de manera alevosa, o sea, de coche parado en la esquina, o uno o dos coches haciéndose señas de luces y demás, y lo que arranca después fue un periplo, la familia entra directamente, la familia en la clandestinidad, mi padre consigue un lugar para escondernos, y se sucede un hecho bastante, entre todos los hechos anormales que suceden, algo muy llamativo, estábamos en democracia todavía, entre comillas, pero era la democracia, entonces durante el día, a mí me llevaban a la escuela, mi padre iba a trabajar, y a partir del atardecer nos escondíamos, era así, esa era el poco de la rutina, en el 75, ¿no? Me interesa que sobre todo nos cuentes, vos estás buscando al hijo de tu hermana, ¿es eso lo que de alguna manera es hoy el enfoque de la búsqueda de ustedes, de la familia, o hasta dónde llegaron a saber? Mirá, Silvia comienza un periplo de clandestinidad, con su compañero, con mi cuñado Gastón Larrié, y ellas militaban en montoneros, la organización los envía la plata, nosotros lo desconocíamos, hasta que, bueno, antes cae mi hermano, también secuestrado, luego Precio y mi cuñada, y en el, exactamente en estos días, diciembre del año 76, nosotros estábamos en ese momento escondidos entre ríos, si mal no me equivoco, y mi hermana se pone en contacto, bueno, no mi hermana, sino a través de una tercera persona de la organización, nos contactan que nos querían, que nos querían y nos podían ver en realidad, de manera también clandestina, para, en el marco de lo que eran las navidades del año 76 en La Plata, así que nosotros viajamos a La Plata, te la hago corta, porque todo lo que pasó hoy fue muy complejo, pero nosotros podemos verla a ella, charlar, La Plata era un desastre, en una situación de represión desatada en las calles, estaba muy militarizada la ciudad, así que quedamos para poder pasar Navidad juntos, en su familia, escondidos, pero poder pasarlos juntos, porque tenía una sorpresa para darnos, ella, el siguiente control, que eran las reuniones que se hacían, se denominaban controles, que eran, bueno, encuentros muy bebes en algunos lugares para organizar ciertas cosas, ella no se hace presente, y eso fue el indicativo de que algo grave había pasado, y esto ocurrió el 22 de diciembre del año 76. Justo. Exacto, sí. Y, bueno, al otro día nos encontramos con, mediante también otro control, con mi cuñado Gastón, en la Ciudad de los Niños, en La Plata, no obviamente para divertirnos, sino porque era un lugar bueno para esconderse en ese momento, y en esa fecha, y en ese lugar él nos dice, nos confirma, que Silvia estaba embarazada, que Silvia tenía casi la total seguridad de que estaba embarazada, Silvia era regular y llevaba casi tres meses, dos meses y pico de, dos meses y algo de retraso, y bueno, ellos tenían, por así decirlo, la autorización de la organización para tener una criatura en ese marco, en esa situación. Así que, a partir de esa confirmación comienza la búsqueda de, en ese momento, aclaremos, de Silvia, porque las madres comienzan inicialmente a buscar a sus hijos, hijas, y posteriormente por testimonial, posteriormente mis padres son secuestrados en el año 78, a partir de ahí, también, que ellos recuperan la libertad, se acerca Adriana Calvo de la Borde, que fue una sobreviviente de un, cuyo testimonial y su tarea de acercarse a cada sobreviviente, a cada familiar, fue extraordinaria, fue extraordinaria, única, fantástica, por la magnitud que tuvo, por la valentía en ese momento, y él le relata en dos ocasiones, en una estuve presente, bueno, mi hermana ya embarazada, con un embarazo y demás, ¿no? Fabián, nos quedan 30 segundos, necesito saber qué palabras le quisieras decir a ese sobrino, sobrina, que pueda estar escuchándonos, o que este mensaje pueda llegar, y que pudiera ser el hijo o hija de tu hermana Silvia. Mira, hoy es imposible no separar, que estamos hablando de una mujer o un hombre adulto, o dos, porque hay una posibilidad remota, pero cierta que puedan ser dos mellizos también, pero vamos a hacer de cuenta que es uno, y mi madre cree que es él, pero bueno. Y cuando uno habla de un adulto, habla de una persona que posiblemente tenga una familia, tenga hijas e hijos, ya no se puede hablar solamente a él o a ella. En mi caso es imposible no ser egoísta, decirle que tiene una familia entera buscando, pero que no es solamente eso, somos cientos de personas, miles, buscándolo, porque aparte no solamente tiene que ver con encontrarla o encontrarlo, sino con cerrar heridas muy grandes que hay, y que no tienen que ver solamente con hechos personales. Hay casi, como yo digo a veces, hay como una herida de casi 300 puntadas, requiere de casi 300 puntos, como la cirugía, y con cada recuperación de cada nieto cerramos una herida abierta hace 40 y pico de años. Yo comencé con esto, específicamente en una abuela, militando, pero siendo muy pibe, y ya estoy muy grande también, ya estoy viejo. Así que mi mensaje es el de la abrazo urgente, es decirle que se acerque a las abuelas, que se pongan en contacto. Eso es. Muchas gracias Fabián. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, o si tenés datos acerca de la llegada intempestiva de un niño, niña o bebé a una familia durante esos años, comunicate con abuelas www.abuelas.org.ar. Era Fabián Muñoz buscando a su hermana y a su sobrino, sobrina. Un beso grande. Seguimos. Gracias. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.